¿Quién? ¿El papá? Claro, hay que conocerlo. No, boludo. ¿Cómo que no? Claro. Los peores, los aviones. Los domingos. Se va Rafael. Se muestra la cara. ¿Tendés hija? No. Ah, para la hija con el novio. Como varones. La cuñada y yo voy como... Va Tomasito de la mano, siéntas conmigo. Dice, hola, hola. Yo sé que... Lo estoy empujando al pibe en esta carrera. Hay que poner un poco de buena onda, un día de mierda hoy. Tengo los huevos así, chicos, de... Las marchas, siempre lo mismo, en blanco y negro, en colores. Realmente, no preparé nada para decirme que no había nada que decir. La verdad que la gente buscaba... A la miércoles. Ojo conmigo, no me jodas. La verdad que la gente... ¿Qué quiere que te explique? No se puede explicar. A mí, hoy hablé con Anita. Dije, yo no voy a seguir con este programa. La veo a Canosa. Hoy es un día más, ¿verdad? Y te hacen mala sangre, Canosa. Se te van a caer la teta, te vas a arrugar. Hay que divertirse. Este es un país para divertirse, Canosa. Hay que cagarse de risa. ¿Vos podés tomarte en serio? La verdad, chicos, le pregunto a los compañeros. A vos, tiburón, despertate. Vas a aprender con ese porro, vas a prender fuego todo el estudio. Seguís fumando porro. Seguís fumando porro. Quédes decir que es para los huesos, cannabis. Seguís. Ay, para los huesos. Uy, había uno acá. Este se lo olvidaron de la época de Cha-Cha-Cha. Yo sentí a los apodredos. Hay uno tirado muerto. Hace 20 años que está tirado ahí adentro. Está escondido en su cámara oculta. Maestro. En su cámara oculta. Hoy estoy contento. Descansé a la tarde. Me acosté a ver la payasada. Realmente. ¿Cuál es mi análisis? Ninguno. Si no pasa nada, boludo. El país, después del día de mierda de hoy, sigue mañana. Hoy es un día de recogimiento. Hoy es un día terrible para los argentinos. ¿O me equivoco? Sí, claro. Hoy es un día donde se nos terminó la libertad. ¿Qué mierda feteja? Y se lo tomaron como un día de ellos. Máximo Kirchner, hijo de una mujer que nunca fue montonera. Al contrario, le gusta más la guita que al banco. De un tipo que fue colaboracionista de los milicos. ¡Silencio! Pelotudo. Uno o seis salen fetejando, forro. Escuchame. Claro, ¿qué mierda feteja? El fracaso. Bueno, ¿eh? No, no. No, cantan los boludos. No, no, se maquillan con cemento. ¿Qué es lo que festejaban acá? ¿Quiénes son los que cantan? Ah, ¿es esto? Claro. Ah, pensé que era fuera. Bueno, entonces, pará un poco con eso, callate. Estoy haciendo esto, porque me distraigo. Resulta que lo veo a Máximo Kirchner, después de los papelones que hizo en el Congreso, y que no tiene talento para nada, llegar como un ídolo. Bueno, ¿cuánto había en la plaza? ¿20.000 personas? ¿30.000? Ponle 40.000. Te voy a regalar 10.000 más, 40.000. Es todo lo que tienen. Porque eso no era el peronismo, era nada más que la cámpora. Lo único que me asusta y me preocupa, que de los 40.000 hay 39.000 pendejos que deben tener entre 12 años y 25, que tienen mierda en la cabeza, porque, decime vos, y ahora pasá las imágenes, estos pibes, ¿qué futuro tienen? O sea, a ver, en el supuesto caso de que venga el rayo envenenador y gane Máximo la presidencia, ¿estos pibes qué van a hacer? ¿Van a seguir cantando? ¿Van a seguir con esa? O sea, ¿qué esperanza tienen con Máximo? ¿Qué le va a dar? A ver, título de médico, le va a dar un laburo a una empresa, los va a hacer yuppie, los va a hacer unicornio, no, van a seguir siendo guanacos que gritan todos, para allá, con la mochila. Ese es mi problema. El problema mío, no es Máximo, Guado de Pedro, el problema es que no llegan a nada. Con esta gente no hacemos un país, porque no saben ni por qué puta madre van. De la misma forma que están acá, están en la cancha de fútbol el domingo, ¿sabes qué hacen? Comen los ravioles, se echan un polvo con la pareja, con la compañera, se van, mirá el otro, atrás de la motoneta. Son unos ridículos. O sea, realmente, yo después de Isabel Martínez de Perón, esperaba que a esta altura de la Suarez, la Argentina se iba a parecer a esos países con palmeras, que la gente pasea, todos tienen autos, todos felices. No esperaba ver esta catarra, de inadaptados, en la plaza, porque a mí, a mí Máximo, la verdad, me importa un carajo. Me importa un carajo Máximo, me importa un carajo Guado de Pedro, me importa el Cuargo de la Roca, me importan todos un carajo. Entre todos no hacés una albóndiga. El problema, el problema, es que toda esa gente que va, pobrecita, no tiene futuro. Yo me imagino, cuando los dejan de vuelta a los micros, que hay uno, ¿viste? que es el puntero, que le va sacando las banderas, cuando bajan, para que la devuelvan. Y me imagino esa gente volviendo a la miseria de su vida, volviendo a su departamentito, si tienen, a su casita, si tienen, a su rancho, a su rancho, en la matanza, lleno de agua, después de haber dicho, llenemos la plaza, está bien, está bien, ¿qué ganaste? Porque yo lleno un teatro y me llevo un palo. Pero realmente, ¿qué ganaste? Si no te dieron nada. En un momento, Cristina dijo, podía haber sido yo, y está desaparecida. No, señora, usted no hubiera sido nunca, porque usted nunca fue montonera, usted nunca fue, no sé si fue peronita, miren lo que le digo. Usted es una mentira que camina y que va inventando historietas con una mitomanía digna de Walt Disney. Pero realmente, ni Máximo es hijo de montonero, al contrario, Máximo es rico, con una candidadita declarada impresionante. La hermanita de Máximo tenía seis palos en el banco, a ver, seis palos. La mamá de Máximo no sabe la que tiene porque está en bolsa, todavía no tuvo tiempo de contarla para que no la agarren. Realmente, estaba Vudú, otro delincuente más. Sinceramente, no sé qué festejan. No sé qué festejan, les juro por Dios. Hay gente como la vocera presidenciala que iba un rato a cada marcha para cumplir en todos lados. Sinceramente, repito, ¿ese de Che Guevara? Sí. ¿Y qué hace con la moto? Conmoguado. No sé qué, no sé, la verdad, no sé, no sé. Se peleaban a ver quién usaba un rato el palco. La reta, con todo respeto, Horacio, te quiero, pero te faltan un par de pelotas bastante grandes. Porque dejar que ocupen todas las calles de la Argentina cuando se les canta el culo. Dejar que la Cámpora tome la calle. Dejar que nos rompan las pelotas a todos los que laburamos un feriado porque hay que mantener el país. Dejar que cada vez que se les ocurra esto, hacer la payasada esta, la ridiculez esta, te ocupen todo Buenos Aires, me parece que no es tener pelota. No es ser educado, es no tener pelota. Por mucho menos perdieron las elecciones con Macri. Yo creo que estamos cansados un montón de argentinos de ver esta payasada, esta ridiculez. Hoy yo decía, no hay nada más para pasar, nada más divertido que ver la cara de Máximo que tampoco, digamos, es tan agradable para verlo a más de tres segundos en un pantallazo. Ver a todos estos muñecos todos los días que no son para nada agradables. Ver un montón de delincuentes con la pulsera que no son nada agradables y que además son delincuentes por habernos robado la guita. Ver a todos estos idiotas saltando como monos. Es más, sin actos porque yo calculo que no pueden hablar dos palabras juntas y cuando hablan ofenden. Seguramente estaba la concejalita de Quilme ayer comparando a Cambiemos con Videla y con Macera pero un día que creo que ya todos se están animando de que Bavi arrancó, vamos a contar la otra historia. La historia de Firmenil, de Vaca Narvaja que ustedes nos trajeron a este quilombo. Nosotros no pedimos a los milicos, ustedes trajeron a los montoneros, a Lerpa, a Isabelita, a López Rega, ustedes, no nosotros. Entonces yo preguntaba hoy cuando los veía como monos saltando, ¿qué están festejando? ¿El fracaso? Porque además digamos que volvieron y están haciendo un gobierno de puta madre, de puta madre y dicen, tomá, te la dimos, mirá lo que hicimos con la... Hicieron mierda lo que quedaba del país. Hicieron mierda lo que quedaba del país y ¿sabés una cosa, Maxi? Hay un 90% de los argentinos que me dan la razón a mí, ¿no vos? Porque no llegan a fin de mes, porque no tienen más laburo. Hoy yo en la radio tuve a Rafael de visita. Rafael, las veces que yo fui a España, está el rey de España y Rafael, en la misma altura. Y le pedí disculpas porque no llegaba del hotel. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Yo cuando estuve en España hace tres años había una marcha del orgullo gay en la puerta del palacio. Estaban arriba de la vereda todos con pancarta. No había bermuda, chancleta. Además, buscan cosas, los derechos de los gays, la igualdad de sexo. Es como que yo ahora pelé por el derecho al astronauta si ya está todo aceptado. Ya está cosa juzgada. ¿Qué quieren buscar con la marcha? ¿Qué van a buscar? Y vamos a hablar de los derechos humanos no se rían. Les aviso. El cuadro que descolgó Néstor de Videla, mirá lo que me atrevo a decirte, estaba en la escuela de guerra. Ese era un cuadro trucho. Hasta en eso le mintieron al pueblo. El famoso cuadro de Videla lo sacó el ejército y se lo llevó a la escuela de guerra. al colegio militar o al colegio de guerra en algún lugar de eso. Hoy hablando con un... Fue en campo de mayo. Claro, hoy un militar me dijo ¿y vos cómo lo sabés? Le digo ¿es verdad o es mentira? No es verdad. Entonces, hasta el cuadro de la trucho que bajaron de Videla. realmente no debe haber ningún argentino yo quiero muchas fuerzas armadas. Prefectura, gendarmería. Los quiero mucho. Los respeto. Yo no soy delincuente. No tengo por qué no quererlo. No vendo falopas, no me drogo, no me inyecto en la rodilla, nada de eso. Ahora, realmente, realmente, el que no quiere a la justicia, el que no quiere a la fuerza, es porque es un delincuente. como ustedes. Si yo tengo un 40% de chorros en el gabinete, evidentemente, les voy a oír a la justicia, voy a tratar de cambiar jueces. Pero, sinceramente, este país está hecho mierda por los papás desaparecidos, por los tíos desaparecidos, hermanos desaparecidos y los milicos. O sea, dos bandos de hijos de puta que no se hicieron mierda a la Argentina. No quiero pensar lo que hubiera sido la Argentina si hubieran ganado ustedes. Mejor dicho, lo que es la Argentina porque ganaron ustedes. Porque fue la camparia política más larga de la historia. Empezó con Isabelita y terminó con Finmeniz queriendo afanarse los lagos del sur. Ahora, hoy, con perdía. ¿Me equivoco? Ahora, ¿a quién les avisó que se vayan? Porque a mis amigos comunistas los mataron. Pero a ustedes están vivos. Se fueron y volvieron. Y son gobierno. ¿Quién les dijo, váyanse, ¿quién les salvó la vida a ustedes y no a los demás? Un día habría que investigar por qué todos ustedes se fueron a México, a Estados Unidos, a España, a Italia y mis amigos murieron en el camino porque nadie les dio una lista. por eso mismo llega una etapa de reflexión. Por un día nos olvidamos de las boludeces que dice Alberto y nos pusimos a ver las boludeces que dice Cristina y Máximo porque ahora juegan en dupla. Pero la verdad es que el país no está más para boludeces. El país está para cosas serias. Es más, si quieren investigar a los desaparecidos investiguenlo. Tienen todo el capital de la Argentina porque usaron toda la plata estos 20 años para los derechos humanos. Pero por favor, no nos rompan mal los huevos porque lograron que no nos interese. Lograron que nos importe un carajo. ¿Saben cuándo? Cuando se asociaron con Joclender Bonafini que hoy estaba con Cristina para afanarse la guita de sueños compartidos y la universidad de las madres. Cuando se usaron los derechos humanos para cagarse en los derechos humanos nos cagaron la vida a todos. Cagaron los pañuelos de las madres. Vos, Bonafini, las madres son otra cosa. Los que sufren son otra cosa. Las madres del dolor son otra cosa. Las madres de Malvinas son otras cosas. No veo a ninguna madre de Malvinas o la madre del dolor haciendo una universidad de la madre del dolor y llevan, no sé, mil setecientos millones de mangos con dos delincuentes parricidas como los Joclender. Por eso y por muchas cosas más hoy fue un acto delincuencial. Un acto de sinvergüenzas. Un acto de oportunistas. Un acto de ex-chorros o chorros. Un acto que no conduce a nada a la Argentina porque son treinta mil porquerías en la misma plaza. Y le voy a contar algo. Si los contaste, Máximo, son esos treinta mil todo lo que tenés. El resto estamos en contra.